¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Partido y Feriando con... Melanie Baby Vamos a resonar aquí a Niaos, Steve Aoki Replay Y yo llegué a me traña, mami en tu cama, llegué a te tocarme... ¡Qué lindo! Dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Tonight Este party no se acaba y se acaba es porque me voy Y no me voy hasta que prendan las luces Me gustó como entró, como me gustó cantarlo Ahora ya se va a poner bien disco, seguro bien electro Hasta que la vista sea nuble Y olvidemos nuestro pasado Este feeling se haga costumbre Que se rompe el suelo Baila, na-na-na-na-na, baila Dale Replay, baila Na-na-na-na-na, baila Dale Replay, baila Na-na-na-na-na, baila Dale Replay, baila Na-na-na-na-na, baila Vente que se prendió mi gente Te confío en tu mix y vente Cruciente Esta parte me gusta esta parte Buenerte Mix irá Tirame un beso Tirá Dame más de eso Te girá Muévelo lento Muévelo lento No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy To be... Que este party no se acaba y se acaba es porque me voy Y no me voy hasta que prendan las luces Ya ven ahí Llegué ¿Qué? Jalí ¿Sabes qué me gusta? Que siento que por pedazos más cambiando como que hay mucho el flow y eso me gusta Como que cambia hasta su forma de cantar de ella Sí Bien, bien, está bueno el tema Es como que igual es estilo a Steve Hawking Claro pa' Igual está súper cuchy como es y canta Kenia Claro es por la E letra y su voz Claro Pero bueno ya que era parte de la canción No, parece igual pero es más velvita Claro, claro, total, total Y olvidemos nuestro pasado Este filen se haga costumbre Que se rompe el suelo Baila Na 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 baila Dale replay y baila Na 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 baila Dale replay y baila Na 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 baila Dale replay y baila Na 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 baila No, no, no No, no Váyanle Un buen trocito Me gusta esa parte de estilo Bien, 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 piladora Bien, bien, piladora Ya me la juan, coba No, no No, no 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 Oye, estuvo bueno igual O sea, contrastaron totalmente bien El video también me gustó Contrastaron bien en el sentido de que La, 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 la adrenalina que tiene el beat Como subía Y como que ella se amoldó en las partes O sea, en las partes lentas bajadas O sea, me gustó bien Creo que lo interpretó bacán El intro me gustó bastante Y en general el beat como acabó la vocrina Me gustó a mí también De verdad El video, el beat, todo El video estaba chévere Estaba como literal O sea, para Literal, para disfrutarlo Eso te transporta Si no es una discoteca Es un after party O de la vecina Cosas así Steve Aoki con queridos replay ¿Estuvo bueno?